Una dolorosa situación ocurrió en el barrio La Florida, el municipio de La Paz, localizado en el norte del Cesar, en donde un bebé de 11 meses murió ahogado al caer en un recipiente con agua que se encontraba en el baño de la vivienda. La mamá del bebé se iba a bañar, por lo que llenó el balde y lo dejó en el baño. Cuando ella entra al cuarto a quitarse la ropa, le dice a su hija de 7 años que cuide al bebé. Cuando entra a la habitación, suena una canción que le gusta y decide ponerle todo el volumen, por lo cual no escucha lo que pasaba en el baño, porque el niño entró a la ducha y terminó en el balde. Expresó un familiar del menor a CNC Noticias. En un descuido, el menor perdió la vida. Según el relato del familiar, la menor de 7 años alcanzó a sacar a su hermanito del recipiente de agua y aún respiraba. Ella lo sacó y lo comenzó a calmar, es decir, el niño estaba aún respirando. Y fueron los vecinos la que alertaron a la negra, nombre como es conocida la madre del menor, quien salió de la habitación para atender la emergencia.